El Frente Estudiantil de Liberación Aminabel y Felabel denunció en medio de una rueda de prensa el deterioro de algunos centros educativos de media en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Queremos denunciar el deterioro por el cual atraviesa los centros educativos de medias del municipio de San Francisco de Macorís, como son Politécnico Manuel María Castillo y el glorioso Liceo Xilia Pepín, que presentan deterioros en sus plantas físicas sabiendas de que las autoridades, tanto distritales como regionales, conocen la realidad de ambos centros. No es posible que la desplanificación por parte de las autoridades del Ministerio de Educación en San Francisco de Macorís iniciara un año escolar con tantos problemas en los diferentes centros educativos del municipio de San Francisco de Macorís, entre los que podemos mencionar la falta de profesores en las distintas áreas, el saber de ambos centros educativos, la falta de profesores de matemáticas, de educación física, de laboratorio de biología, entre otras demandas que podemos mencionar que están a la vista de las autoridades del Ministerio de Educación se encuentran el déficit de butacas, la falta de doctores en los dispensarios médicos, la construcción de laboratorios de física, equipamiento de los laboratorios de química, remozamiento del patio asfaltado del parqueo, arreglo de los abanicos, construcción de una biblioteca moderna, construcción de un comedor estudiantil. En ese sentido nos preguntamos, ¿dónde está la revolución educativa? NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.